Hoy es un día especial para ti Es tu cumpleaños que la pases feliz Me siento triste porque no tengo que darte Solo esta flor que en el camino corté para ti Quiero decirte bellas palabras de amor Pero no encuentro cual te queda mejor Y me he quedado sin poder hablarte Y con la mirada te digo mucho más Perdóname mi amor, me había olvidado Que hoy festejarías tu cumpleaños Me duele tanto y me siento destrozado Porque tú siempre recuerdas mi amor Cuando es mi aniversario Perdóname mi amor Pero te traje esta flor Especialmente para ti Perdóname mi amor, me había olvidado Que hoy festejarías tu cumpleaños Me duele tanto y me siento destrozado Porque tú siempre recuerdas mi amor Cuando es, cuando es mi aniversario Perdóname mi amor, me duele tanto y me siento destrozado Y me duele tanto y me siento destrozado